Música Torete Guir Puro es de fertilización in vitro y el padre de él es Yogral tiene siete meses de edad Así es amigos de su canal El Salvador en el campo ahí tienen lo que está reciente de Rancho La Esmeralda de Don Jovel ahí tenían al inicio el número al que le pueden llamar si no pues ya saben que siempre pueden preguntar ¿verdad? ahí en la caja de comentarios y pues él maneja bastante línea guir como él mismo dijo de fertilización in vitro son animales que no solo en el estado también en potrero están acostumbrados ahí está verdecito el pasto excelente así es que llamen ya ya lo conocen algunos de ustedes y si no pues pueden pedirle el teléfono a Cristian pueden pedírmelo a mí pueden ahí llamarnos yo voy a dejar mi número ahí en la descripción pueden pedirlo en la caja de comentarios si no en el inicio vieron ahí estaba el número y si no alcanzan a ver pues solo díganos ahí para que se los podamos compartir recuerde que maneja de la buena línea guir de excelente genética para que usted haga sus cruces para que haga sus encastes que si tiene ahí una holta pues encástele ahí con esta guir para que le salga vaya saliendo un F1 casi un guirolando despuesito así es que ahí estamos vamos a dejarles ahí el video que ustedes lo disfruten y vamos a esperar ahí sus comentarios o sus llamadas o sus mensajes por el whatsapp saludos amigos saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.